Sobre el resumen del método Sentinela, lo trataré de expresar en estas frases. México utiliza un método probado, científicamente fundamentado, de vigilancia eficiente, que se estableció en México en 2006, que fue desarrollado conjuntamente por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005. A lo largo de experiencia de todos estos años, el sistema de vigilancia Sentinela ha sido perfeccionado y los métodos para utilizarlo han sido estructurados. Esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia de COVID en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica. Y al mismo tiempo nos permite asumir la realidad como es y no como equivocamente se piensa que es en el sentido de que sólo lo que se ve existe. Dicho sea de paso, nosotros estimamos 26 mil casos, este número. Entonces, alguien podría decir, ah, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen mil y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil estos. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno. Y en los países donde muy desafortunadamente han tenido enormes epidemias, también habría que multiplicar esos casos por un factor semejante, es específico para cada país y hay que estimarlo.